¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado? Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazó pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Y ahora mismo le voy a dar Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Bueno eso es bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo enamorarme no quiero Ahí donde me ven caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazó pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Y ahora mismo le voy a dar Y ahora mismo le voy a dar Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita hola como estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este bato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este bato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar No soy un día no me gusta No soy una tonta pa' dejarme engañar No soy una tonta pa' dejarme engañar Y la de besitos, ¿no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira. Es que es una sorpresa. Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Sabes que la niña canta Besitos De chocolate Y luego Si quieres Unos besitos La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar 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 Amores como tú Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar 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 ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca Sufrí tanto por amor Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Música Música Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas Música El que no presuma todas mis caídas Bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo Enamorarme no quiero Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar rienda suelta Música Ahí donde me ven Música 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 Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita Hola como estás Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenato Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenato Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar ¿Puedes contar una canción? Ay, es que no Es que todavía no es la fiesta ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy Este, mira Es que es una sorpresa Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Doy a Dios, gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te detengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu niño siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos De a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Besitos Besitos De chocolate Solo que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos Unos besitos Unos besitos La verdad La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida Toda una vida traté Días más Amores como tú Oíse Solo se viven Una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se viven Una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Básica Abrecer lo que fuimos un día El agua Alemania No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música Ahí donde me ve He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Bueno, eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Y ahora mismo Enamorarme no quiero Ahí donde me ve Caminando por la vida muy sonriente Ya me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor de siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar rienda suelta Ahí donde me ve Y ahora mismo 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 Gracias por ver el video.